¡Ah, tángana! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llaman a los bomberos! Aquí está el doña Mélida Hugo Sabinovich y estás viendo Lucha Libre Online ¡Por Poquito! Un Ah, tángana y por poquito desde México, ya en un ratito saliendo para Pachuca Hidalgo para hacer esta noche la gira de la conquista desde Pachuca Hidalgo a través de la página Twitch vamos a hablarte del Cero Miedo Penta Cero Miedo para Sports Illustrated la entrevista donde él descubre quienes son las personas que él admira, mencionó a Rey Misterio, mencionó a Alberto el Patrón y mencionó a su consejero su amigo Conan habló de los tres, como los tres lo habían influenciado mucho, como Alberto el Patrón lo ha ayudado, como Rey Misterio también lo ha ayudado y es un ejemplo a seguir y como consejero, el tremendo Conan, nos dice Penta Cero Miedo, también nos habló de luchadores que lo habían influenciado en su vida para ser luchador lo admiró siempre dice entre ellos al Ultimate Warrior al Heartbreak Kid Shawn Michaels el gran Penta Cero Miedo nos revela la influencia en su vida actual de Alberto el Patrón la admiración que tiene por ellos por un Rey Misterio por sus consejos y por lo que él representa para la lucha libre en Latina y por supuesto Conan el hombre sabio el guerrero que siempre está ahí para darle los consejos que él necesita el gran Penta Cero Miedo triunfando en grande a nivel mundial esta noche nos vemos a través de Twitch desde Pachuca Hidalgo me quedo aquí en México para este domingo hacer verano de escándalo con Rey Misterio desde Monterrey 23 de junio Summer Glory para Coastal Championship Wrestling con Alberto del Río en Coral Springs, Florida 15 de julio Santiago de Chile nuestra empresa Wrestling Superstar y Superplex presenta The Villain Show con The Villain Bullet Club Maddie's Girl en el Teatro Novedades no te lo puedes perder y 28 de septiembre la gira de la conquista va rumbo a Bogotá, Colombia brutal brutal la cartelera esperamos que hoy durante el día en algún momento se haga oficial la información para 28 de septiembre en Bogotá, Colombia un ajatángana para ustedes